Y la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, sigue haciendo historia, incluso después de su muerte. Hoy se convirtió en la primera mujer en permanecer en la escalinata del Capitolio de Estados Unidos, convirtiéndose también en la primera persona judía en recibir este honor. La Guardia de Honor colocó su ataúd sobre el sepulcro de Abraham Lincoln dentro del Santuario Nacional. Y como dato curioso, vea usted, durante la ceremonia protocolaria, el entrenador personal de la jueza hizo tres flexiones frente al féretro mientras presentaba sus últimos respetos a quien tuvo como clienta por 20 años.